Pues buenas tardes a todos, soy TraxxonSed, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy en otro sitio, en otro lugar. Básicamente pues me ausento durante unos días de donde vivo habitualmente, durante unas semanas incluso. Y la buena noticia es que pese a que parece que Paradox está tomando un descanso con varios juegos, pues como Stellaris, como Jerspheron 4, como Europolenselis 4, etcétera, etcétera, que volverán en septiembre o en agosto incluso. Pues con Crusader Kings 3 no, lo cual tiene su lógica, porque aparentemente el juego ya sabéis que va a ser lanzado en el 1 de septiembre, entonces sería un poco raro que dos meses antes dejesen de sacar información al respecto. Entonces como digo, estoy en una nueva setup, por así decirlo, estoy con un portátil, no estoy con mi ordenador habitual, entonces por ejemplo no voy a poder streamear o un poco todas las cosas relativas al canal, a nivel de calidad de los vídeos, otro tipo de cosas, va a ser un poco difícil que estén al nivel de lo que es habitualmente. Pero bueno, voy a intentar al menos postar los vídeos importantes, como este de Crusader Kings 3, que es uno de los diarios de desarrollo, ya lo sabéis, y pues como otros vídeos que tengan más que ver con cosas importantes, han salido por ejemplo una encuesta de Stellaris, que yo creo que puede ser interesante echarle un vistazo, pero bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo, si acaso, ¿vale? En fin, ¿qué es lo que nos tratan hoy? ¿Qué es lo que nos enseñan hoy en el diario de desarrollo? Vale, pues muy sencillito, es algo que vimos en cierta manera ya en algunas previews y tal, y es que ya sabéis que el tema de los contratos, el tema de la gestión de vasallos, lo han reworkado, ¿vale? Antes de que se lance definitivamente el juego, pues se han rehecho toda esa parte de los contratos, y del sistema de gestión de vasallos, y ahora lo vamos a ver cómo es ahora, cómo va a salir al mercado, por así decirlo, que yo creo que es bastante chulo y creo que va a dar bastante, bastante juego, bueno, ahora lo veréis, a ver qué opináis vosotros, pero bueno. Hoy un poco de la simplicidad que vimos al principio, ¿vale? Esta es la nueva pantalla, básicamente, de gestión de vasallos, está bastante chula visualmente, parece que es como un papel que firman dos reyes y tal, que yo creo que eso está curiosete, pero luego a todo esto se le junta que hay muchísimas más opciones de las que había antes, ¿vale? Antes, básicamente, tú tenías, pues, los impuestos feudales y el reclutamiento de levas, tenías tres opciones con cada uno, ¿vale? Si era muy severo, si era bajo, si era normal, y ya está. Y ahora, como veis, pues tiene bastante, bastante más profundidad en cuanto a opciones y cositas que hay para hacer. Incluso hay tres tipos de vasallos, que esto ya lo conocíamos más o menos, pero bueno, los vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? En fin, dice que, básicamente, cualquier vasallo que esté por encima del nivel del tier de varón, es decir, que sean conde, duque o rey, si somos emperador, pero bueno, en general conde o duque, y efectivamente que no sean república ni un modelo teocrático, ¿vale? O bueno, pueden ser república o modelo teocrático, lo que quiero decir que los vasallos feudales van a tener acceso a algunas interacciones extra, ¿vale? Bueno, pues básicamente todos los vasallos que tengamos que no sean varones, lo cual engloba pues todo lo que hemos mencionado, pues tienen un contrato, ¿vale? Tenemos un contrato con ellos que va a especificar pues efectivamente cuántas levas o cuántos impuestos recaudamos de ellos, ¿vale? De todos modos, los vasallos feudales, es decir, que sean condes o duques normalmente, ¿vale? Vamos a tener acceso a una interacción especial con ellos, que es la renegociación de los contratos, ¿vale? Si somos nosotros un conde o alguien que tenga un señor inmediato, ¿vale? Pues un duque, por ejemplo, podemos pedirle a nuestro señor que renegocie el contrato. Y al revés, ¿vale? Si somos el rey, por ejemplo, nuestros vasallos es probable que nos pidan renegociar el contrato, ¿vale? Pero esto, tranquilos, porque no va a ser un spam, ¿vale? Simplemente el vasallo tiene que tener muy claro que puede tener un contrato, un tipo de contrato que es mejor para él. Y normalmente, pues, por ejemplo, si te piden pagar, te piden, oye, quiero renegociar el contrato porque quiero pagarte menos dinero. Normalmente, si te ofrecen eso, van a ofrecerte también el darte más tropas a cambio. Es decir, se quedan ellos con más dinero, pero te van a dar más tropas. Es decir, que no te van a simplemente pedir contratos que sean absolutamente mejores para ellos, sino que van a hacer algo así, por así decirlo, más justo. Van a hacer un intercambio que sea un poco favorable para ambas partes, ¿no? Es un poco la idea de los contratos. Dicen que no están del todo contentos con cómo están implementados originalmente, ya que no animaba mucho a contar historias ni a crear una especie de drama entre el vasallo y su señor. Así que, básicamente, entre eso y que leyeron un poco los comentarios de la gente en el diario Sarojo 17, dicen que fue, pues decidieron reworkearlo, ¿vale? Así que han estado trabajando bastante en él. Bueno, como veis, aquí está el nuevo contrato. Ya lo hemos estado viendo un poquito. Y, básicamente, lo que han cambiado ahora son bastantes cositas, ¿vale? Ahora podemos ver que hay bastantes más opciones a la hora de recaudar impuestos y tropas. Básicamente, hay cinco opciones. Ya no hay solo tres. De hecho, podemos llegar, básicamente, a poner un reclutamiento masivo de levas, a extorsionar o, básicamente, a no recaudar absolutamente nada. Incluso a no recaudar nada de tropas ni de dinero. A ver qué nos va diciendo, porque no me quiero dejar absolutamente nada. Bueno, cuando negociemos un nuevo contrato, simplemente podremos cambiar de una sola casilla, ¿vale? Por así decirlo, no vamos a poder pasar de una recaudación de impuestos baja. No podemos pasar directamente una alta, ¿vale? Habrá que pasar primero por una normal, ¿vale? Cada vez que renegociemos el contrato, tenemos que ir de casilla adyacente en casilla adyacente. No podemos dar un salto tremebundo de una a otra, ¿vale? Luego, va a haber algunas opciones disponibles de forma especial, solo para aquellos vasallos que sean duques o reyes. Que son los siguientes, ¿vale? Son tres tipos de contrato que tendremos disponibles, pues solo en esos tres casos. El primer es el descudaje, ¿vale? El descudaje, básicamente, nos pone los impuestos al 2% y las levas al 1,2% sobre lo que ya están recaudando, ¿vale? O sea, si tú, por ejemplo, estás recaudando aquí impuestos a un 10%, por así decirlo, sobre eso se va a aplicar otro 2%, ¿vale? ¿Cómo se quedaría la cosa, no? ¿En qué consiste el contrato de descudaje? Básicamente, el contrato de descudaje es que te van a pagar dinero a saco, te van a pagar un 50% de dinero extra sobre lo que ya te estén pagando, ¿vale? Y te van a proveer de un 75% menos de levas, ¿vale? Básicamente, el contrato de descudajes, tú les proteges y ellos te dan mucho dinero, pero te dan poquitas tropas. Básicamente, y aparte tiene un modificador que es que le cuesta un 20% menos mantener a sus hombres de armas. Interesante eso. El siguiente es el de ser una marca, es básicamente al revés. Pagan menos, pero te ofrecen más tropas, ¿vale? Tiene menos mantenimiento del ejército, tiene un bonus de ventaja defensiva, tiene más levas y tiene más tamaño de guarnición. Interesante esto. Es algo como muy defensivo, como las marcas un poco del Europol en Salis 4, ¿vale? Y sus levas se refuerzan más rápidamente, ¿vale? Te van a proveer con un 50% menos de impuestos sobre los que ya estén pagando, ¿vale? Pero te van a proveer a la vez con más tropas, ¿vale? Y van a tener más capacidad defensiva. Así que, interesante. Y finalmente, el último, que es el contrato del palatinado, básicamente es que te pagan más dinero, ¿vale? A cambio, bueno, perdón, te pagan menos dinero y menos tropas a cambio de que tengan más prestigio, ¿vale? Esto básicamente, tener un contrato palatinado es algo que es buenísimo si eres un vasallo. Básicamente, pagas menos dinero, pagas menos, generas, o sea, le das menos tropas a tu señor y te generas mucho más prestigio. Por lo tanto, es algo que es absolutamente bueno para aquellos que, para los vasallos, ¿vale? Y dirás, esto no te interesa tenerlo si eres su señor inmediatamente, pues efectivamente, ¿vale? Si tú tienes vasallos que sean palatinados, realmente vas a querer cambiarlo, por lo que entiendo, ¿no? Así que, básicamente, es un contrato muy, muy, muy bueno para los vasallos y que los señores van a querer tener más bien pocos vasallos palatinados, ¿vale? Por así decirlo. Luego, al final del todo, aquí tenemos una especie de contratos especiales o de derechos especiales que pueden tener los vasallos. Por ejemplo, pueden tener lo que han llamado una protección religiosa, que, por ejemplo, imaginaros que, bueno, no sale aquí abajo, pero imaginaos que hay otro que está disponible si eres de una religión distinta a tu señor. Y tienes aquí el contrato especial de una protección religiosa. Básicamente, si tienes ese contrato de protección religiosa, significa que tú eres de una religión distinta a la de tu señor y tu señor no te puede forzar la conversión, ¿vale? Por así decirlo, te respeta y no te puede convertir los condados con sus consejeros, ¿vale? Como derechos especiales que pueden tener, como derechos de sucesión, capacidad de declarar guerras, capacidad de acuñar moneda, ¿vale? Que eso le dará más generación de impuestos, derechos en el consejo. Y esto, básicamente, habilita un montón de opciones disponibles a la hora de cambiar los contratos, ¿vale? A la hora de negociar. Por ejemplo, tú, normalmente, cuando negocias la ampliación o el cambio de un contrato, lo que vas a obtener inmediatamente es tiranía, ¿vale? Porque tú lo que estás haciendo es decirle a un vasallo, mira, por mis narices, que te voy a cobrar más impuestos, como en este caso, ¿vale? Imaginad que estaban los impuestos en bajos y tú ahora, por la cara, se los quieres poner en normal, ¿vale? Pues esto automáticamente te va a dar tiranía. Porque tú, a cambio de subirle los impuestos, no le estás cediendo nada. Tú simplemente quieres establecer un contrato, por así decirlo, abusivo a tu vasallo, ¿vale? Y como no tienes ninguna razón, no tienes ningún casus belli para cambiárselo directamente, es decir, no te ha hecho nada el vasallo. Digamos que no está en la prisión ni nada. Esto es un poco como cuando revocabas los títulos en el Crusher Kings 2, etcétera, ¿vale? Si le quieres cambiar el contrato a algo más abusivo por la cara, ¿vale? Sin ninguna razón, sin ninguna justificación, pues vas a ganar tiranía. Y en este caso, pues, como veis, la opinión de los paseos caería en 20 puntos, que es algo bastante heavy. O sea que no nos va a interesar normalmente hacerlo así. Pero ahora tenemos un montón de opciones, ¿vale? Porque lo que nos va a interesar, o lo que nos va a interesar para hacerlo de forma justa, por así decirlo, va a ser establecer un contrato más abusivo, pero dándole algo a cambio. Es decir, establecer un contrato realmente justo. En este caso, por ejemplo, ¿vale? Le estaríamos subiendo los impuestos, como estábamos haciendo antes. Básicamente le subíamos los impuestos, pero a cambio le vamos a dar derecho a estar en el consejo, ¿vale? Veis aquí que han marcado la casilla. Y en este caso ya pasa de ser un contrato abusivo a ser un contrato justo, un cambio en el contrato justo, ¿vale? Veis aquí, pues, efectivamente que los impuestos van a pasar a ser normales, pero van a tener derechos del consejo y ya no nos están dando tiranía de ningún tipo. Bueno, esto, no sé, tío, me parece súper interesante, porque de antes que era prácticamente nada hacer esto. Y podemos plantearlo de un montón de formas, ¿no? Por ejemplo, yo te subo los impuestos, pero me vas a dar menos trompas, ¿no? O yo te subo los impuestos y te concedo el estado de palatinado, que seguro que te interesa. O yo qué sé, te bajo los impuestos, pero a cambio te voy a prohibir que puedas declarar guerras. Ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es interesante, porque, por ejemplo, en el caso de que un baseado que sea muy poderoso, eso nos va a interesar. Por supuesto, si tenemos un gancho, o si lo tenemos en la cárcel, o si tenemos otro tipo de justificación, pues, podríamos hacerlo de forma abusiva directamente. Por ejemplo, acabamos de ganar una guerra civil interna y hemos encarcelado al tipo, pues, básicamente, vamos a poder hacerlo. O hemos descubierto que el tipo, pues, tiene una conducta pecaminosa y tenemos ese gancho contra él, pues, podemos utilizar ese gancho para obtener de forma gratuita, por así decirlo, un cambio en el contrato. No sé, tío, lo veo súper chulo. Sobre todo viniendo de que antes, pues, era algo que no tenía como de más a la gracia. Y ahora, pues, ha pasado a tenerla. Así que, en este aspecto, genial. No sé, me mola un montón la idea. Vamos a tener que jugar muchísimo con este sistema. Y tengo ganas de probarlo, ¿no? Porque, como digo, era algo que veníamos de que iba a tener cero gracia, cero motivación y tal. Y luego, también va a haber como varias interacciones de estas que se desbloquearán con la tecnología o que estarán disponibles en algunos rincones concretos del mapa, dependiendo de la cultura y ese tipo de cosas. Así que, realmente, pinta ahora esto muy, muy interesante. Como digo, sobre todo viniendo de que tenía prácticamente cero interés, ¿no? Así que, bien, me alegro mucho de este cambio a positivo por parte del Cruiser Kings 3. Porque esto lo criticamos en su momento. Si queréis ver el vídeo de los contratos en su momento, que creo que fue el diario de desarrollo 17, pues, ya veréis cómo ha cambiado mucho. Y para bien, ¿no? Porque, como digo, vamos a tener que estar jugando con este tiralla floja. Y, aparte, pues, se termina de integrar un poquito con el resto de interacciones de mecánicas del juego, como es el caso de los ganchos o es el caso, pues, de la tiranía. Así que, por ejemplo, igual si queremos ser un rey tirano, o somos un rey que, imaginaos, que tiene mucho índice de terror, ¿vale? Es decir, que la gente le teme. Vamos a poder poner contratos abusivos como nos dé la gana. Porque si estás en un punto en el que te da igual lo mal que le caigas a tus vasallos, o eres un rey al que es temido, pues, te va a dar igual y tú vas a poder poner los contratos como te dé la gana. O, imagínate eso, que vas a hacer una guerra y necesitas muchas tropas, pues, pones a todos con las levas altas y les bajas los impuestos, porque tú estás bien de dinero. O cualquier cosa así, ¿no? Entonces, no sé, va a dar mucho juego, tío. Y es realmente interesante. Así que esto es todo por el día de desarrollo de hoy. Ya digo, perdonad un poquito por las circunstancias. Intentar ir mejorando las cosas poco a poco. Sobre todo de cara a estos días. Y nada más, espero que os haya resultado de interés. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.